Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te van? ¿Cómo andas, doctor? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Lo puedo tutear? Dale, cómo no. Bueno, lo tuteo, entonces. Doctor Rafael, parece raro todo esto. Médico especialista en diagnóstico por imágenes. Forma parte del grupo de trabajo en el área de patología músculo-esquelética del Centro Rossi y coordina el área de patología de plexos y nervios periféricos. Para traducirnos, si yo lo consulto a usted, ¿por qué voy? ¿Nos escuchás ahí? Ah, ahí se nos cortó. Se nos cortó. Ah, estamos con... Yo te escucho. Ahí está, ahí está. Si yo lo voy a consultar al Centro Rossi, ¿por qué voy? Porque tengo dolores crónicos, ¿y usted en qué me puede ayudar? ¿Y cuál es la especialidad? Porque parece que la especialidad de usted es muy descriptiva, pero para el llano, díganos qué es. No, somos médicos radiólogos. Nos dedicamos a evaluar imágenes, a evaluar imágenes del cuerpo. En este caso, lo que nosotros le queríamos un poco hablar a ustedes y a toda tu audiencia es sobre estos estudios que estudian específicamente nervios periféricos, ¿sí? El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es un sistema, una red eléctrica inmensa que ocupa todo el cuerpo y que lo podemos estudiar con resonancia magnética. Esos estudios se llaman neurografía por resonancia y claramente que son la causa principal o una gran protagonismo en todo lo que es el dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico se caracteriza... Por ejemplo, el dolor de lumbares o dolores en las rodillas... Claro, exacto. El dolor crónico es un dolor que se llama gnosis, es un dolor neuropático, ¿sí? De origen neuropático. Y en general se habla de que el dolor neuropático es crónico y estos dolores pueden ser osteoarticulares, que es todo lo que me están mencionando. Las lumbargias, las cervicalgias, las atalgias, los síndromes compresivos nerviosos del túnel carpeano. Bueno, un montón de síndromes clínicos que se asocian a compresión o alteración de estos nervios periféricos. Ahora, nosotros estamos hablando con Rafael Barous o Barous. ¿Cómo se dice? Barous. 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 Rafael, los dolores. Nosotros estamos acostumbrados a ir a... Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Te da una lumbalgia y vas a la guardia y te ponen una inyección de corticoides y listo, ya está. Mirá, acá me dice justo uno ciática. Ciática, claro. Ese tipo de dolores tremendos. Sí, igual. Es normal. Yo hago eso ahora, después. Después, pasando esa etapa, ¿qué hay que hacer? Claro, en la urgencia uno va a las instituciones y trata de solucionar el problema agudo y después, claro, va a la interconsulta con el especialista, en este caso un especialista en la columna. O puede ser un especialista en dolor. Claramente, lo que va a hacer es estudiarlo. ¿Y por qué Rafael lo vinculan a lo neural? Y porque lo más probable es que, en el caso de una asiatalgia, por ejemplo, haya un grado de compromiso en el plexo lumbosacro, en la salida de las raíces del plexo lumbosacro, que dan origen a ese nervio nerviosiático. Entonces, hay que buscar en todo ese recorrido, desde su saliencia a los forámenes o los lugares donde sale de la columna, y hace todo su recorrido a nivel pélvico, endopélvico y extrapélvico en el muslo, posterior, bueno, todo ese recorrido que hace el cable eléctrico, hay que estudiarlo y ver dónde está la compresión. Lo más frecuente es las discopatías o las alteraciones de la columna, que secundariamente comprimen a esas raíces. Y las cervicales también. Bueno, hay que hacer una resonancia. Hay personas, por ejemplo, que yo tengo conocidas, que por ahí tienen mareos porque tuvieron algún choque, de atrás, o ese latigazo, y quedan con algo resentido. ¿Es recomendable que lo consulten a usted? Sí, a ver, te voy a repetir. Nosotros nos encargamos de recibir mucha derivación de pacientes y consultas de médicos derivadores, de médicos clínicos, neurocirujanos, neurólogos. Claramente que probablemente esa patología la va a hacer un seguimiento, un clínico, un neurólogo, y nos va a solicitar probablemente hacer una resonancia de columna cervical para ver que esté todo bien. Vamos a ver cómo está la médula, ver cómo está el espacio medular, las raíces, los discos intervertebrales, las vértebras. Bueno, todo eso nosotros nos encargamos de estudiarlo. Y la densidad de los huesos, ¿es parte de los estudios que ustedes tienen? Sí, sí, de las densitometrías, pero sí, no es mi área específica, pero sí, en el centro Rossi se hacen también densitometrías, que no tienen mucho que ver con el tema de dolor crónico, y con las necrografías y con los nervios. Pero sí estamos hablando de nervios, estamos hablando de nervios, que quiere decir que ustedes, a ver, para yo traducirle a la gente que nos está midiendo, y también entenderlo yo, más allá del dolor que nos puede agarrar en algún músculo, ustedes detectan la raíz, ese cablecito que hizo contacto, ustedes detectan en ese momento, ese cablecito que hizo corto, y que hace que en nuestro cerebro interprete que hay dolor y genere el dolor. Claro, exacto, los cables esos eléctricos, como decís, tienen, hablando burdamente, tienen como dos direcciones, una de proximal a distal y otra de distal a proximal. O sea, lo motor, lo que te permite a vos movilizar tus músculos, y lo sensitivo, lo que vos captás del exterior, hacia tu cuerpo, hacia tu sistema nervioso central. Entonces, esa comunicación, a veces esos cables en algún lado pueden estar lesionados, cuando la lesión del nervio, por una compresión, por una lesión hipóxica, o que le falta flujo sanguíneo, o por un sufrimiento, por un estiramiento, un montón de causas hay, causas inflamatorias, infecciosas, tumorales, bueno, el número de patologías es inmenso, es que ahí empieza a generar una molestia y una alteración en el impulso eléctrico, entonces empiezan a tener los pacientes dolor, parestesias, que es como hormigueos, empiezan a tener parecias, debilidades. Soy runner, soy runner, y me rompí los ligamentos. Me rompí los ligamentos. Ya estoy en rehabilitación. ¿Me quedan secuelas para toda la vida con respecto al ligamento y los dolores, o desaparecen? Bueno, el tema del ligamento cruzado, en general, es una patología muy frecuente hoy en día, principalmente en fútbol, en rugby, en pacientes que hacen deporte de contacto, y la verdad que el traumatólogo en general, con una adecuada artroscopía, evaluación prequirúrgica y una artroscopía y una rehabilitación adecuada, en general los pacientes retornan a su actividad física sin ninguna alteración o ningún tipo de dolor. Puede haber alguna complicación, alguna molestia. ¿Qué es lo que el deportista, cuando tiene una lesión o algo que ese nervio o esos cables se cruzan y detectan el dolor, no hacen? Porque uno va al clínico, se sienta en el clínico, o va al quinesiólogo y dice, bueno, me arreglás, me pones... Bueno, ¿qué no está haciendo la mayoría de la gente para solucionar de raíz el tema? Porque hay mucha gente que toma una pastilla y ya está. Sí, no, bueno, la pastilla se puede tomar, en general los nervios no responden a muchos analgésicos, generalmente responden a los opiáceos, que son analgésicos muy duros, muy fuertes, y se usan más bien otro tipo de medicaciones para las neuropatías, medicaciones anticonvulsivantes o antineuríticas, que tienen muchos efectos adversos. Pero al margen de eso, lo que debe hacer el paciente principalmente es consultar a un médico especialista en neurología clínico o un especialista en dolor, que hoy ha crecido mucho la especialidad de dolor, y ellos lo que hacen es investigar y solicitar estudios, no solo la neuroresonancia, sino estudios electrofisiólogos. ¿Vos sos especialista en dolor? Sí, 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 manejamos mucho el tema del dolor también. Yo te hago una pregunta, Rafael, por ejemplo, con el tema de los aplastamientos, vertebrales, ese tipo de cosas, y por ejemplo, que lleva mucho a usar estos medicamentos opiáceos que decís vos, ¿no? Sí. Mucha gente se automedica, como un poco lo planteaba Esteban recién, pero contame un poco, esa automedicación con este tipo específico de medicamentos que son opiáceos, digo, de un anestésico muy fuerte y de un gran poder adictivo, ¿qué consejo le darías a este tipo de pacientes que no van al doctor, viste, que por ahí un poco la llevan así, compran los opiáceos, viste, y van viviendo una calidad de vida mala, porque, viste, cuando se te va el efecto, lo sufrís. Sí, sí, obvio, obvio, pero comprar opiáceos no es sencillo en Argentina. Llevan recetas especiales y tienen que ir medicados seguramente, obviamente siempre por un médico responsable, no es de venta libre eso. Por lo cual, en general, siempre están bajo el seguimiento de un médico. Es muy raro que se automediquen. Claramente que no, no corresponde. Bueno, pero ponele que puedan conseguir por alguna vía, qué sé yo. No es lo habitual, no es lo lógico y no es lo que corresponde, claramente. ¿Y qué produce eso? ¿Qué produce un acostumbramiento? Sí, sí, obvio. ¿Qué les dirías por eso? Estamos asumiendo eso. El paciente lo que quiere es sacarse el dolor, ¿no? Realmente el paciente que llega a eso es porque se ha consultado a muchos profesionales, hizo muchas terapias y realmente no puede encontrar la solución. O no, yo también tengo... Nadie quiere tener dolor. A ver, yo tengo muchos amigos que dicen, a ver, yo conozco mi cuerpo, porque yo ya sé cuando me duele y cuando no. Ese latiguillo, ¿es real? ¿Tenemos que hacer el caso? ¿O tenemos que ir a consultar a un médico en serio? No, hay gente que maneja muy bien los dolores, o por lo menos lo vemos a diario. Hay gente que convive con su dolor y maneja los niveles de dolor. Hay gente que, o sea, las consultas a veces vienen con dolor. Los dolores se gradúan con escala, ¿no? Pero bueno, hablamos de dolor 10 en 10, es un paciente que tiene un dolor que es insoportable, que no puede vivir con ese dolor. Pero con alguna medicación, con alguna terapia específica, el paciente por ahí puede llegar a tener un dolor 5 en 10, 4 en 10, un dolor que le baja, y que eso le permite hacer su vida diaria, mejorar su calidad de vida, retornar a su profesión, a sus actividades diarias. Entonces, eso es un problema importante, ¿no? El tema del dolor y todo lo que conlleva las decisiones. Para hacerse una fácil a la gente que nos está escuchando, obviamente, gracias, doctor Rafael Barouz, Barouz del Centro Rossi. Sí, nos va a hacer una pregunta, Damián, que es runner, él es runner, así que por eso quiere hacer una pregunta. Damián, sí, decide. La pregunta es la siguiente. Con este auge de las redes sociales, hay mucha gente que empieza a ver videos de quiropraxia casera. Hay un montón de videos de profesionales que te enseñan cómo tronarte la espalda, si te dueles, o cómo las posiciones para poner. Y obviamente, internet es una fuente de información, pero también una fuente de desinformación. A la vez que más o menos explicarle a la gente las precauciones que deberían tener. Y además, si la quiropraxia sirve, digamos, o si es solamente un tronar para sentirse bien, que es momentáneo, pero no ocurre el dolor. No, no, no. La quiropraxia es una terapia más alternativa de todas las terapias que existen. Nadie se puede hacer auto tratamiento. Eso no corresponde. Siempre tiene que ir de la mano de un profesional. En una sala correspondiente, una camilla, un profesional que tenga experiencia. Eso es lo lógico, ¿no? Es lo que todos nos planteamos cuando buscamos una resolución, una solución. Pero el fisioterapeuta, el osteópata, el quiropráctico, todos son profesionales y son herramientas que nos van a ayudar a mejorar el dolor. Primero hay que entender de dónde proviene el dolor. Si es una contractura, si es una lesión. Hay patologías que, por más que el quiropráctico, el quinesior o el fisioterapeuta actúe, no las va a poder resolver. Por ahí necesita ayuda de alguna infiltración, algún bloqueo, alguna medicación. Ningún fisioterapeuta puede trabajar con dolor tampoco. Eso es importante de entender. Estamos hablando con Rafael Barous, médico especialista en diagnóstico de imágenes. Forma parte del grupo de trabajo en el área de patología músculo-esquelética del Centro Rossi y coordina el área de patología de plexos y nervios periféricos. Para poder cerrar un poco esta nota, quería preguntarte, Rafael, ¿cuándo nos duele? ¿Es una señal que tenemos que desactivar con algún medicamento en alguna guardia y dejarla pasar? ¿O es una señal que tenemos que investigar? Bueno, si es un dolor agudo por algo puntual, por un estímulo que actuó y el dolor mejora con los días, no hay problema. Ahora, si es un dolor que se hace prolongado, que dura más de tres meses, es un dolor crónico y claramente hay que hacer una consulta, una interconsulta con un especialista, como te dije antes, y hacer estudios, investigar y entender cuál es el origen del dolor. Las neurografías ayudan a definir los dolores de ese tipo, los crónicos, los que pasa el tiempo y el paciente no resuelve su sintomatología. Entonces, ahí hay que profundizar estos estudios y en mucha resolución, se hacen estudios equipos de alta resolución, de alto campo, todos equipos cerrados, y entonces, eso mejora mucho la resolución a la hora de evaluar estos nervios. Pensemos que los nervios son estructuras muy pequeñas, los nervios periféricos. Entonces, para poder estudiar algo muy pequeño, necesitamos una lupa muy potente, muy grande, y esos son los resonadores, que nos permiten ver toda esa área nerviosa y detectar dónde puede estar el problema, ¿sí? En base a la clínica, en base... Claro, porque hay mucha gente, le digo, tengo amigos que, tengo amigos que automáticamente les duele algo, les duele recurrentemente y toman, no sé, no voy a decir marcas, pero sí drogas, por ahí diclofenac con no sé qué y con... y lo toman como... me duele, me das una de tal, o me das una de cual, de tal o cual, y uno va tomando esas cosas que son de venta libre, no es... no estamos hablando de opioides. Sí, 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 sí. No, bueno, en deportología se ve mucho el consumo de analgésicos y antiinflamatorios, principalmente posee ejercicio. Pose de exceso físico, digamos. De comienzan los dolores, sí, exceso físico, pero bueno, el tema es cuando el dolor viene... Es permanente. Toma analgésico, calma, hace reposo y mejora todo, no hay ningún problema, eso fue una noxa, fue un estímulo que produjo estímulo de los receptores nociceptores, que son los receptores del dolor, eso estimulan, así que en la neurocentral uno siente el dolor y con los días va calmando. Eso no es tan problemático como la persona, como te repito, como la persona que el dolor le persiste con el tiempo, persiste y persiste y entonces le impide volver a retornar a su actividad deportiva o vivir, ¿sí? Tener una buena calidad de vida. Ese es el paciente problemático, ¿sí? El paciente que tiene que consultar, tiene que consultar con un especialista. Todo lo tiene que consultar, pero esos son pacientes complejos porque necesitan un estudio adecuado, necesitan una evaluación adecuada para evitar que ese dolor se haga crónico. Y ahí empieza el problema. Cuando la gente no consulta a un especialista en dolor, ¿está condenado a vivir con ese dolor? O cuando ya es crónico y va a la consulta como en el centro Rossi y con usted o en el equipo interdisciplinario puede volver a una vida más tranquila y sin dolor. Sí, sí. ¿No hay que acostumbrarse al dolor? Yo recibo no hay que acostumbrarse pero algunos dolores no son tan sencillos de tratar. Yo tengo pacientes a veces vieron las consultas de hace ocho años con dolor y principalmente yo me dedico mucho a dolor pélvico, dolor pélvico crónico que es un tema bastante complejo no solo en mujeres sino en mujeres y hombres no siempre son deportistas son pacientes jóvenes y tienen dolores pensemos en un dolor pélvico crónico en pacientes que no se pueden sentar no pueden estar sentados más de una hora entonces pensemos en lo que hacemos todos los días nosotros estamos Ya voy a estar sentado con ustedes ya voy a hacer una consulta porque mi espalda No, no pero al margen de eso son pacientes complejos que vienen multitratados multimedicados y esos pacientes muchas veces se los estudia bien se los trata bien se los entiende y evolucionan bien con el tiempo van resolviendo hay que buscar un especialista fisioterapeuta por eso digo siempre trabajamos multidisciplinamente las imágenes ayudan a definir el fisioterapeuta ayuda a tratar lo que corresponde no otra cosa lo que corresponde con las herramientas que tiene el médico de dolor le va a administrar los medicamentos que corresponden y no otros cuidando las complicaciones de esos medicamentos y viendo la respuesta y cambiando las medicaciones bueno es un seguimiento de todos estos pacientes pero nadie puede trabajar solo lo hacemos multidisciplinariamente y cada uno aporta lo que conoce y la experiencia que tiene para ayudar a ese paciente a que el dolor mejore y pueda convivir con un dolor que sea para él aguantable que sea llevadero 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 tengo un mejor un mejor una mejor vida muchos mejoran y no tienen más dolor otros bajan el grado de dolor bajan el grado de dolor y otros no tienen respuesta pero bueno no todos los pacientes son iguales cada paciente es un mundo distinto tiene antecedentes diferentes tiene una red neuronal distinta a la que al otro sí también también es así Rafael igual sos optimista digamos en cuanto a invitar a la gente que tiene algún dolor qué sé yo que es deportista que ha tenido un accidente o lo que sea que se acerque al centro Rossi que charle con ustedes para desarrollar digamos una investigación del dolor y por ahí darles por ahí una especie de esperanza no porque salir de esa cronicidad no solamente del dolor sino de estar tomando analgésicos todo el tiempo que te hace pelote no vamos a hacer marcas pero estamos tomando todo el tiempo analgésicos porque me duele tal me duele acá y por ahí es algo más neuronal es importante estudiarse bien esa es una realidad muchas personas no están bien estudiadas por eso tienen dolores crónicos cuando el paciente encuentra una respuesta y encuentra cuál es la causa de su molestia es mucho más fácil tratar muchos pacientes están subestudiados subestudiados perfecto entonces ahí empieza el primer problema inclusive hasta están subesvaluados clínicamente porque muchos pacientes van a las consultas y realmente las consultas son complejas a veces porque los médicos tienen muchos pacientes las obras sociales son complejas son consultas de 5 minutos son consultas en vez de fast food son consultas rápidas en una consulta rápida entonces ahí a veces dedicamos casi una hora hora y media en hablar a un paciente eso no es tan sencillo de hablarlo y en una hora de consulta por ahí salen muchas cosas que el paciente o el médico antes no había escuchado entonces ahí es donde empieza uno a entender un poco mejor ese dolor y puede ayudar y además a partir de esos estudios que se van dando porque digamos es siempre un avance constante en ir conociendo y teniendo datos que hagan cerrar después un diagnóstico total claro claro sí claro agradecerte Rafael Barouse Barouse médico especialista en diagnóstico por imágenes forma parte de un grupo de trabajo en el área de patología musculoesquelética del centro ROSI y coordina el área de patología de plexos y nervios periféricos gracias por esta información hay que ir a controlar no hay que acostumbrarse a vivir con dolor porque para eso están ustedes especialistas en dolor claro obvio seguro bueno muchas gracias muchas gracias por informarnos y la verdad que agradecer al centro ROSI a toda la gente del centro ROSI y sabemos que no te acostumbres no te automediques si tenés dolor hay gente que se ocupa hasta a nivel neuronal a nivel de esos cablecitos que vos decís con una pastilla con esto los vas tratando y no te estás perjudicando y hay gente que estudia toda su vida para mejorarte tu calidad de vida que eso es lo que buscamos todos ¿no doctor? perfecto quedó clarísimo y fuiste muy muy claro en los conceptos así que te agradezco el espacio quedamos en contacto para lo que necesiten ¿sí? por los canales que correspondan y bueno te agradezco mucho acuérdense acuérdense que si quieren saber mucho más sobre el centro ROSI síganlo en instagram centro ROSI arroba centro ROSI en instagram centro ROSI y lo pueden seguir al doctor en su instagram ¿dónde lo pueden seguir? sí instagram linkedin son redes linkedin principalmente más profesionales doctor varuz doctor varuz así figura muchas gracias DR varouse muchas gracias un aplauso para usted doctor muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes una información no te automediques si tenés dolor y si es un dolor crónico hacete hacete dar muchas gracias así pasaba el doctor de Rafael varouse varouse del centro